Otro tip de seguridad, les pedimos el gran favor de que hagan la práctica deportiva dentro de los horarios que están establecidos, no hay restricción total, pero el alcalde ha dispuesto unos horarios entre las semanas de 6 a 8 de la mañana y los fines de semana de 6 a 11 de la mañana. Durante este acto de tiempo se les va a garantizar a ustedes la cobertura por parte de los organismos de socorro como defensa civil, asistencia de ambulancia con bomberos, va a estar el ejército, va a estar la policía nacional y la asistencia de los profesores del Instituto de Deportes. Recorrer los senderos principales, no sé si muchos conocen, en el sector de Lourdes donde está Letrero, hay un sendero que le permite a usted también hacer acento de descenso, que es alterno a la vía. No tomen estos senderos por cuanto son complicados para acceder, pero para el delincuente sí es muy fácil poder atentar contra ustedes. Hace tres meses, gracias a la defensa de Villa Bomberos, se hizo la recuperación de una bicicleta que habían usado precisamente por este sendero. Primordial que ustedes tomen lo que está avalado, lo que está con acompañamiento de estos organismos que yo ya les manifesté, para que no se atenten contra su patrimonio. Dios los bendiga, que estén bien y les deseamos un buen día. Gracias a Dios. Recomendaciones de nuestra policía de turismo en Chía. Recomendaciones de nuestra policía de turismo en Chía.